TUTO MARTES Hola amigos y bienvenidos a otro TUTO MARTES. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y me da mucho gusto verte por aquí. No sé si recuerdas, hace algunas semanas hicimos un dibujo anatómico de un torso de un hombre usando una esculturita en 3D que tenía todos los músculos como referencia. Hoy vamos a usar otra de esas parecida pero esta vez es una mujer. También está hecha por la compañía británica 3D TOTAL y esta vez no la vamos a usar para hacer un dibujo anatómico sino que la vamos a usar como referencia para un dibujo muy artístico. Comenzamos trazando la cabeza con una cruz como referencia, luego una línea de ademán para la pose y pongo los hombros y la cadera inclinados para darle más movimiento a la figura y que no se vea tiesa de ninguna forma. La línea de ademán que mencioné es la esencia de la pose o puede ser una línea de acción o movimiento si la figura está en movimiento. Borramos las líneas que ya no necesitamos y comenzamos a bocetear el primer pez. Este va a ser un dibujo surrealista como puedes ver. Va a tener algunos peces revoloteando alrededor de ella y ella va a estar sumergida en el agua. Por aquí vamos a tener otro pez volador y aquí abajo otro. Bueno en realidad no son peces voladores en sí como tipo, los que estoy dibujando me estoy basando en un pez beta. El modelo en 3D que tengo de la mujer me sirve muchísimo a la hora de dibujar la estructura con una anatomía correcta. Cambiamos de puntilla a una más suave para hacer estas sombras. Me encanta mi lapicero. Y comenzamos a sombrear. La compañía británica 3D Total fue muy amable al enviarme este modelo en 3D, pero aún más al enviar uno para ustedes. Vamos a rifar uno de estos modelos entre los seguidores de este canal y de hecho el ganador podré elegir entre el modelo anatómico con puros músculos, o el que es la mitad piel y la mitad músculos, o el que está terminado todo como una figura normal de piel. Lo que tienes que hacer para participar es compartir este video desde la página de Arte Divierte en Facebook. La participación será desde ahorita hasta este viernes 18 y el ganador se anunciará en la página de Facebook de Arte Divierte este sábado 19 de marzo. 3D Total le enviará la escultura al ganador desde Inglaterra hasta su casa. Le dibujamos las escamas al pez y sombreamos las aletas. Obviamente deben de tener partes más luminosas y partes más oscuras, para lograr el efecto de como que están ondulando. Le hacemos el ojo y luego seguimos con las aletas, incluso unas aletas como que quedan enfrente de otras, y eso hay que señalarlo con diferentes tonalidades. También hablando de las aletas, no hay que hacerlas demasiado rígidas, con una línea firme que las delimite, si lo hacemos así se verían tiesas. Por eso las trato de hacer como difuminadas, para darles más movimiento y vida. Quiero decir que en algunas partes, sobre todo en los extremos, como que se vayan perdiendo, sin tener un límite fijo. Ahora dibujamos el mar y le hacemos algunas olas. Bien, el horizonte va a ir como a esta altura, de aquí para abajo será pura agua. Hay muchas formas de dibujar una superficie de un mar o de un lago, y esto depende en gran medida de que tanto oleaje haya. Este va a estar bastante calmado. Le dibujamos el cabello, el cual lo va a traer recogido. Para eso uso la puntilla más suave que trae el lapicero. Le hacemos los últimos detalles, ¡y listo! Si te gustó, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Ya sabes en dónde puedes seguirme, los enlaces están aquí abajo. Y yo te veré el próximo martes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!